¿Cómo cayó? Usted es el vicerector de la UBA, ¿no? Pero lo acusan a usted y alustó de ser parte de la creación de otras universidades, ¿no? Como la de Río Tercero, creo, ¿no? Río Tercero, Córdoba, sí. Córdoba. Y ahora el gobierno da de baja ciertas universidades, entre ellas esa, la de Pilar, la de Tigre, la de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo cayó eso? ¿Cómo le cayó? A mí me cayó mal, básicamente el caso que conozco más de cerca es el de la Universidad de Río Tercero, que es un proyecto muy interesante que fue aprobado con el CIM, que cumple con todos los requisitos, que hasta ahora implica cero erogación para el gobierno nacional. Y yo soy partidario de que las universidades son, cuando funcionan bien, como cualquier parte del Estado, no es lo mismo cuando funciona bien que cuando funciona mal, las universidades cuando funcionan bien, como la gran mayoría, generan transformaciones en la región donde están. Me parece que es un error. Tampoco fueron dadas de baja, van a entrar en revisión, y seguramente, por ejemplo, el caso que yo tuve más cerca, en el caso de Río Tercero, va a seguir siendo una universidad, que tampoco fueron universidades... ¿Qué significa la revisión? No lo sé, intuyo que van a revisar cómo fue el proceso de normalización, de designación de los interventores, porque el resto se decidió por ley, el gobierno no puede darlas para atrás, porque es una ley que las creó, las creó el Congreso. Y también es importante aclarar algo, estas no son universidades que haya votado un grupo de diputados. Por ejemplo, el PRO en el Senado votó, casi todos, salvo uno, votaron la creación de estas universidades. ¿En todas ellas? Todas ellas, todas. Algunos menos la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, creo yo que por desconocimiento, porque también hay algo que hay que decir, porque uno ve Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y suena, ¿qué tiene que ver la Madre de Plaza de Mayo con una universidad? Pero era una universidad que ya existía, estaba en el Ministerio de Justicia, y porque se votó esa ley, las Madres de Plaza de Mayo salen de la conformación del órgano de gobierno y tiene que ser elegido por concurso. O sea, que es una universidad que a uno le puede gustar que exista o no, pero desde la ley que se aprobó el año pasado, no se gastó un peso más, y la fundación de las Madres de Plaza de Mayo ya dejan de participar en el gobierno. ¿Por qué algunos tiñen de oscuro la creación de estas universidades? Porque tienen de oscuro algo que se cree en el Estado. A ver, las universidades tienen método de control, tienen auditorías internas, las controlan la AGN, como cualquier parte del Estado, pueden funcionar bien, funcionar mal, tenés problemas. Si vos me preguntás a mí, no conozco una parte del Estado que funcione mejor que las universidades. A mí me toca de cerca el caso de la UBA, esta quinta en la región por el ranking QS, es de las 100 mejores universidades del mundo. Ojalá que cuando termine de gobernar mi ley, el Estado que deje mi ley funcione y esté ubicado en los rankings del mundo como está ubicada la Universidad de Buenos Aires. Después, bueno, cada cual tiene... A veces decir que una parte del Estado que no me gusta o que yo no controlo se maneja bien, se maneja mal. Yo me guío por los hechos, por los resultados. La Universidad de Buenos Aires es una universidad que elige y que la elige la clase media. Porque es una universidad no arancelada, no es gratuita, porque todos la pagamos con los impuestos. Es gratuito para el que estudia. El resto de los argentinos pagamos todas las universidades. No, no, tampoco es gratuita, porque el que estudia también paga impuestos. Bueno, sí, está bien. Sí, incluso hay muchos estudios que el que no la usa se beneficia por el que la usa. Y esto se puede comprobar. Ahora, me parece que esas son o intenciones de generar mala imagen sobre algo que no me gusta. A ver, el PRO creó la Unicaba, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo la UBA, la universidad más prestigiosa del país acá. Y sin embargo, nadie dijo nada. No, entonces, creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Me parece que estas universidades, si el gobierno las quiere revisar, que las revise y si encuentra algo malo, que lo denuncie. Pero que no se la agarre con una institución. Yo digo, pongo las manos en el fuego por lo que se hizo en la universidad de Río Tercero hasta ahora, que se gastó cero peso del Estado. Lo digo porque conozco a quien fue designado rector normalizador, porque es un profesor de la UBA, y me parece que es un ejemplo de nuevas universidades. Te puedo dar un ejemplo, la nueva universidad de Esteban Echeverría, que se creó en el gobierno de Macri. Hoy genera una transformación en el distrito. Porque no solamente se dictan carreras que se dictan en otras universidades, sino que se dictan carreras y cursos que tienen que ver con la región. ¿Ajuste en la UBA por parte del gobierno? Bueno, espero que no, espero que lo podamos resolver. Hoy yo lo puse en mis redes porque hoy se dio a conocer la planilla de gasto de funcionamiento de febrero de este año, y es exactamente igual que la del año pasado, con lo cual esto implica, y sí me preocupa mucho, un ajuste del 72% de los valores reales de la partida de gasto de funcionamiento. Que es la partida con la cual vos pagás la luz, el gas, algunas becas, el mantenimiento mínimo, no son programas especiales, no son obras especiales, es lo necesario para abrir y cerrar la universidad. Yo creo que lo vamos a resolver porque incluso por hablar institucionalmente con algunos actores del gobierno, de hecho incluso esto se puede resolver hasta sin modificar el presupuesto, porque el presupuesto tiene partidas discrecionales que están por debajo de la línea, con lo cual si esos programas se reasignan se puede resolver, y obviamente espero a poder dialogar con el gobierno para que revea esta situación, porque si hay algo que le hace falta a la Argentina es más educación pública. ¿Cuántos alumnos tiene la UBA hoy por hoy? La UBA hoy tiene 350.000 alumnos, están terminando las inscripciones del CBC y suponemos que van a haber crecido en un 10%, que es la unidad más grande, que no solamente es la unidad más grande, sino por ejemplo, la mitad de los que se inscriben al CBC vienen de la educación privada. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que la eligen, que la eligen, que eligen esa parte del Estado porque funciona. Y el 60% son hijos de primera generación de universitarios, que ellos van a ser la primera generación de universitarios, eso implica que es una herramienta de transformación. Yo soy salido de la UBA. Para mí, bueno. Y es un orgullo. A ver, para mí no existe, yo soy de los que creen que no existe libertad sin educación pública. Y fui a un colegio secundario privado. ¿Por qué fuiste a la UBA entonces? Empecé en la UBA y después me terminé pasando a la UBA, porque consideraba que estaba, que era mejor. Considerabas que era mejor y sin embargo era pública. Sí, claro, obviamente. Y yo te puedo asegurar que hoy la Universidad de Buenos Aires se sigue eligiendo. Y la sociedad tiene que quedar tranquila porque ese mito que se quiere construir de que las universidades no tienen control de los fondos es falso. Las universidades las controla la Auditoría General de la Nación. Lo último. ¿Los extranjeros van a pagar o no van a pagar? Mirá, hay varias cosas. La primera, hay muchos extranjeros, la mayoría de los extranjeros que cursan en la UBA pagan porque cursan cursos de posgrado. Los que están en el grado a nivel nacional son el 4% en la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires, son un poco más, llegan al 9. Muchos en la carrera de medicina, que es una carrera que dura entre 8 y 10 años. Esa persona no es como que viene a atenderse a un hospital y se va. Viene, se instala, alquila, viene con su familia. En muchos de los casos no vuelve. Si a ustedes, a cualquiera que está acá, seguramente... ¿Quieres estudiar medicina a Colombia? En Colombia te cobran. No es gratis. Por supuesto. Además de alquilar, pagar impuestos. Sí, pero eso es lo que hay que saber, es que eso no depende de la Universidad de Buenos Aires. La universidad, todos los que se inscriben en la Universidad de Buenos Aires tienen que tener DNI. Ahí vos lo que tenés que hacer, si eso no te parece bien, es modificar una ley. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, yo como vicerector dicto una resolución del Consejo Superior que los extranjeros no pueden anotarse, no se puede hacer. No digo que no se pueden anotar. No, no, o que tengan que pagar un arancel. Bueno, eso la justicia te lo revoca. ¿Por qué? Porque es una ley que se llama de fronteras abiertas, que la tiene que modificar el Congreso. Bien, y lo que yo digo es, ahora hay otra cosa. ¿Por qué pasa en la Facultad de Medicina? Ustedes fueron a los hospitales públicos, ustedes fueron a los hospitales privados. No, tenemos un nivel de medicina. ¿Y vieron cuántos médicos extranjeros vienen y trabajan? Entonces, en la Argentina faltan médicos. Y todos nosotros, cada vez que pasan los años, vemos que más médicos en la Argentina no se atienden en los hospitales, son extranjeros. Entonces, yo lo que digo es, yo no tengo el dato de si los que estudian se van o se quedan. Lo que sí me preocupa es que puede haber muchos que estudian otras carreras que nacieron en la Argentina, pero que se van. Y lo que sí me parece que queda claro es el nivel que tiene la universidad. No, eso no hay duda. Y que ese extranjero que viene no estudia gratis en la Argentina. Que la UBA es un orgullo, eso no cabe duda. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Aprovechá, encima, el último día especial de medidas grandes con tarjeta Visa, con descuentos acumulados del 70... no, 60.